Vamos a ver las micosis cutáneas, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Una va a ser tinea, tinea que es como el paciente le llama, como el paciente, bueno, como clínicamente se le llama. Y la otra va a ser tinea versicolor, tinea versicolor. Entonces, primero, tinea es producida por los dermatofitones, o como tricodermatofitón, o epidermofitón, o así, que son unos hongos. Ahora vamos a dividirlos. Vamos a tener, por ejemplo, tinea capitis. Tinea capitis, pues esto es que involucra la cabeza. Y característico de la parte de la cabeza, vamos a tener linfadenopatía. Linfadenopatía, puede haber alopecia, de manera como en parches. O sea, no va a ser como errático, sino va a estar como la cabeza, y por ejemplo, aquí en forma de emparche, tiene alopecia, luego aquí, luego aquí, y así. Alopecia. Y también la forma de cómo se van a ver las lesiones, van a ser redondas, redondas o en forma de anillo. Luego tenemos tinea corporis. Tinea corporis puede involucrar el cuerpo. Aquí las lesiones se van a ver como un anillo. Bueno, en general es como rosa, como rojito. Un anillo. Pero en el centro se va a ver como blanquito, se va a ver claro. O sea, es como así. Esa es la lesión característica de tinea corporis. Luego vamos a tener tinea cruris. Esto va a ser involucramiento de la región inguinal. Aquí igual se va a presentar como, bueno, en forma redonda, el rash o la dermatitis o la lesión que produce, va a ser como en forma redonda. Redonda. Pero esta va a ser toda roja, esta no va a tener el central clearing. Aquí esto tiene central, central clearing, que está como limpio, bueno, blanco adentro. Este es el central clearing. Aquí esta va a ser redonda y no va a tener central clearing, o sea, va a ser como así. Y en general es más ovalada, no es tan como redonda. Porque está en la región inguinal, a lo largo de la región inguinal. Luego tiene cruris, luego tenemos tinea peris. Pues esta va a ser involucramiento de los pies. Ahora esta la vamos a dividir en tres. O sea, hay como tres patrones de cómo se puede presentar la lección por, bueno, tinea peris. Vamos a tener la forma vesicular. Vesicular. Tenemos la que está en forma de moccasín. O tenemos la interdigital. Interdigital. Entonces, bueno, la de moccasín, pues es nada más alrededor de, alrededor del pie, pues así, como si estuviera un moccasín. Ahí es donde van a estar las lesiones. Y la interdigital, pues es entre los dedos. Luego tenemos tinea, tinea peris, ya vimos. Luego tenemos tinea unguis. Que esta va a ser la, o sea, las onicomicosis. Onicomicosis. Que es involucramiento de las uñas. Y ahora sí, toda esta fue como tinea, la tinea clásica. La que es producida por dermatofitos o dermatofitones. Dermatofitones. Y ahora vamos a tener tinea vesicular. Tinea vesicular. Esta va a ser, o en la presentación clásica, va a ser uno, es un rash prurito. Estos también pueden tener prurito. Aquí tiene vesicular, va a tener prurito, pero menos que la tinea normal. Estos pacientes se van a presentar con lesiones hipopigmentadas o hiperpigmentadas. Y el color de las lesiones son como rositas. Bueno, aquí lo estoy poniendo rojo, pero son como rosas. Y el paciente, o la razón por la que tiene hiperpigmentación, Esto va a ser porque la, bueno, ahorita vemos el microorganismo, Pero el microorganismo produce o destruye, destruye, destruye los ácidos grasos. Los ácidos grasos. Y también está involucrado con la melanina. Y la melanina, recordemos que es producida por encima de la tirosinasa. Entonces aquí tenemos ácidos grasos que son destruidos y que van a interactuar con la melanina. Entonces el paciente va a tener hiperpigmentación o hipopigmentación. Pueden ser las dos. Otra cosa del paciente, bueno, va a tener prurito. Y en general esto está en lugares mojados. Lugares mojados. Y en lugares donde hace mucho calor. Ahora si vemos una, si vemos el microorganismo, la forma clásica del microorganismo es como así. Y tiene puntitos o como bolitas. Entonces a esta apariencia le dicen espagueti con bolitas de carne. Eso es clásico. Si nos dicen que un paciente es infectado con un hongo y al verlo en el microscopio parece como espagueti con bolitas de carne. Entonces pensamos que el paciente está infectado con tina versículo. Y el microorganismo es malastesia. Malastesia furfur. Ahora este no tenemos, o en general dicen que es un dermatofitón. Pero no, este no es un dermatofitón. Bueno, entonces lo tenemos así como dividido en dos grandes subgrupos. Uno son los sidermatofitones. Que vamos a tener, o bueno, que el paciente clínicamente le dice tinea. Que es tinea captis. Entonces la cabeza, bifadenopatía, alopecia. Y las lesiones son como redondas. Como redondas. Y pueden tener como varios colores rojo. Y también pueden tener como verde. Tinea corpóresis es el cuerpo. Y clásicamente la lesión. Tiene un central clínic. Que es como blanquito. Tinea friuris es el régimen guinal. Y aquí en general no tenemos el clínic. Es una lesión nada más así como roja, rosa. Para tinea peguis. Esto va a ser el bloqueamiento de los pies. Y tenemos tres patrones. Vesicular. En forma de un mucasín o la interdigital. La tinea ungubis. Esos lados onicomicosis. Que es el que afecta las uñas. Y luego tenemos el otro grupo. Que es tinea versicolor. Que este no es un dermotofitón. Esto es procesado por malasticia furfur. Esto en general es en lugares mojados. Donde hace mucho calor. Por ejemplo digamos en Veracruz. Que es un lugar en donde hace muchísimo calor. Las lesiones pueden ser hipopigmentadas o hiperpigmentadas. Esto va a ser porque la malasticia furfur destruye a los ácidos grasos. O bueno interactúa con ellos. Y estos interactúan con la melanina. Y la melanina es lo que le da el pigmento a la piel. Entonces el paciente puede tener hipopigmentación. O hiperpigmentación. Si vemos en el microscopio de malasticia furfur. Vamos a ver así. Como espaguetis. Con bolitas de carne. Esto es característico para malasticia furfur. También hay otras especies de hongos que pueden producir esto. Pero esto es la super super clásica. Malasticia furfur. Y obviamente los dos grupos son fruritos. Bueno son pruriginosos mucho. Pero malasticia furfur es menos que los dermotofitones. Ahora para los dermotofitones. Bueno y también en general para malasticia furfur. Pero más para los dermotofitones. Lo que se hace es. Se va a hacer una preparación con hidróxido de potasio. Entonces tenemos una lesión. O bueno si tenemos una lesión. Podemos sacar una biopsia. Podemos sacar un cultivo. O bueno si le ponemos la preparación de hidróxido de potasio. Esto va a hacer que sea más fácil visualizar. Visualizar a los microorganismos. Entonces si vemos un microorganismo. Un microorganismo con la atención. Bueno no con la atención. Con la preparación de hidróxido de potasio. Esto va a ser característico. Va a ser diagnóstico. Para infección con dermotofitones. Y el tratamiento para malasticia. Bueno para estos. Son los antifúngicos. Y pueden ser tópicos. Tópicos o orales. Antifúngicos como. Que tocó el azul. Que tocó el azul. En general son los azoles. Ahora para. En general pueden ser tópicos. Pero si hay involucramiento de las uñas. Estas si son orales. O sea que si el paciente tiene que tomar el medicamento. Ya no es tópico. Y para.